Hola a todos, muchas gracias por asistir a estas jornadas, es un placer estar con vosotros. Y bueno, y vamos ya con la última ponencia que lleva por título Introducción a la Ultrafilosofía, una filosofía de la UASA a cargo de Jorge Fernández, que es profesor y doctor en la Facultad de Filosofía, Conputencia de Madrid, con la... bueno, fuiste doctor en Filosofía por la Autónoma, ¿verdad? Y doctor en Filosofía Hispánica por la Universidad Partitense. Doctor en Filosofía con la crisis del pensamiento de Slavoj Dijek, Ontología, Ética y Estética, un poco sus líneas de investigación, pues bueno, tienen que ser la estética y la sociedad del espectáculo, pensamiento francés contemporáneo, el psicoanálisis y la posmodernidad, y la poesía española y la teoría literaria. Dentro de su vasta obra, que tiene un montón de libros publicados, pues hay que destacar, por ejemplo, Filosofía Zombie, que yo creo que es la más conocida sin duda alguna, que fue finalista en el Premio Anagrama en el 2011, o la muerte de Acteón, una arqueología del cuerpo, o la guía perversa del viajero del tiempo. Yo estuve todo un verano leyendo esta obra. Yo dos años escribiéndola. Y bueno, también dentro de las publicaciones, pues también lo que hemos comentado antes con él, ¿no? Esta pequeñita obra que tiene, bueno, pequeñita obra, de pequeña nada, que ha dicho que tienes unas 300 páginas más o menos, que es la resta del Recible, Principios por un materialismo humorístico, que está publicada por el Instituto Alfonso de Magnánimo en 2019. Extraductor también, de Baudelaire, de Rimbaud, de Villasau, de Haraway, por la historia de Loro Bionte, ya sea el hipercaos, ¿no?, de este gran representante del realismo especulativo, o La promesa de los monstruos, de Donna Haraway. Y también tiene un montón de artículos. Yo he destacado dos, sobre todo por la temática que nos toca. El primer artículo Lo cómico y lo siniestro, de Id Akazka, de la revista, publicado en la revista Occidente en 2019, y uno que me leí hace poco y que me encantó, y bueno, no sé si saldrá por aquí a lo mejor alguna de las afirmaciones, de las tesis que mantenías, ¿no?, en dicho artículo, de qué ríe un cuerpo tuyido, políticas del humor, que me encantó, y nada, y que es un placer tenerte aquí con nosotros, y bueno, y somos todo oídos. Recomendaros también un podcast, hay un podcast de hace unos años, de filosofía para millenial, de lo cual te hicieron una entrevista, que tratabas también el diccionario filosófico del humor, y hacías como una especie de recorrido histórico sobre lo que era el humor, y la verdad es que es muy interesante, y por lo tanto también os invito a que escuchéis a Jorge en dicho podcast. Y nada, y somos todo oídos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la presentación. Creo que puede ser de las presentaciones más concretas y más certeras que me han hecho, sin errores, citando la variedad de mi trabajo, y bueno, decir sobre todo que es un honor estar aquí y poder venir hasta Cuenca, poder venir mirando a Cuenca. ¿Se ha hecho ya el chiste en las jornadas? Imagino que sí. En este caso para echarnos unas risas en conjunto. Se abre el telón. Se abre el telón y, ¡cáspita! ¿Puede haber un inicio más cutre que este? Bueno, pues el caso es que funciona. Se abre el telón y aparece el pensador de Rodin. ¿Cómo mejorar esta entradilla? Aparece el pensador de Rodin entrando en un bar, junto con un inglés, un francés y un español. Toma ya triple tirabuzón de la ansiedad humorística. Vamos a intentar mejorarla, porque no hace falta echar mucha imaginación para hacer algún tipo de gracieta absurda sobre su postura. Alguien dirá, mira, es el pensador. Parece que está cagando en el váter. Ja, ja, ja. ¿Se puede estar más solo en el mundo, de verdad? Vamos, no nos quedemos ahí en la superficialidad de la risa. Vamos a hacer humor inteligente o, a falta de eso, vamos a hacer poshumor ultrafilosófico. Ya veremos a qué me refiero. Es preciso abrazar esta escena en todas sus consecuencias, ir hasta el final. El pensador caga la filosofía. Todo el pensamiento occidental se ofrece como una enorme excreción. Una formidable masa viscosa. El río heracliteáneo que no se vuelve a cagar dos veces. La cosa en sí de todos los truños. Una auténtica diarrea baumaniana que sale por el ano metálico del pensador. Todo pensamiento emite una tirada de pedos. Ahí lo tenemos. Es el pensador cagando la filosofía. Y la filosofía como una vaga de posición con pequeños tropezones de ser, cagarrutas rizomáticas a través de toda esa multiplicidad diarreica, puro idealismo especulativo materialmente defecado. En un momento dado, el pensador reflexiona sobre cómo defecar la filosofía aristotélica. Cambio de plano. Aristóteles atorado en un enorme orificio, un esfínter broncínio y gritándole a la estatua, más potencia, más potencia. Vamos que no salimos. Explicar en el comentario lo que puede verse claramente en el dibujo. Este es el nivel de esta conferencia. Contraplano a una reflexión un poco más seria. Decía George Battelle, que no os pongáis tan serios, por favor, que todavía vamos a seguir metiendo cuñas. Decía George Battelle que no hay teoría de la risa que no sea una filosofía completa y, del mismo modo, no hay una filosofía completa que no sea una teoría de la risa. Tomémonos en serio estas palabras. ¿Sería posible pensar la filosofía, el conjunto de la producción filosófica occidental, más o menos la filosofía que nos compete a nosotros y a nosotras, como una teoría de la risa, como un chiste? Pues, por ambicioso que suene, creo que sí. Y voy a intentar demostrarlo en esta potencia. Deseadme suerte. Volvamos de nuevo a la imagen recurrente de los chistes en donde se alude a un escenario. Se abre el telón y aparecen las figuras de Heráclito, Parménides y Demócrito, cada uno de ellos sentado en una letrina y con las togas recogidas en evidente actitud de defecar. Se cierra el telón. ¿De qué marco ontológico hablamos? Este podría ser el inicio de un chiste o el inicio de la filosofía, de la historia de la filosofía occidental. O, por qué no, de ambas cosas. Tal y como voy a tratar de defender aquí. La estructura clásica de este tipo de bromas, presentación de una escena, subsiguiente duda retórica, cómo se llama la película, cuál es el nombre del autor, del protagonista, etc. Y luego una resunción cómica con un giro inesperado, responde claramente a un ejercicio filosófico de reflexión y desvelación mediante el uso de estrategias dialécticas. Primero, se propone un ámbito de realidad para, a continuación, negar su naturaleza inteligible, postular un conflicto que tenemos aquí, cómo interpretar esto, y es real lo que digo, etc. Y, finalmente, una solución inesperada, el quiebro lógico a modo de juego de palabras definitivo. Toda filosofía busca su propio gag humorístico para condensar en una inmensa risotada epistemológica la excepcionalidad de sus tesis. Río, luego existo. Rideo, ergo sum. O, como me sugiere el traductor de Google, Flumen, ergo sum. En este rato que vamos a pasar juntos, trataré de confrontar la filosofía y el humor. Por favor, si bien creo que fue Pascal quien hace ya algunos siglos resolvió mi objetivo de forma mucho más satinada. Decía Pascal que la filosofía consiste en reírse de la filosofía. Yo también lo creo así. Y no seré yo quien trate de rebatir a Pascal o hacer algún tipo de nata montada filosófica si se me permite el juego de palabras lácteo. Los primeros pensadores fueron también los primeros humoristas. Y eso queda muy bien reflejado en la película La loca historia del mundo, 1981, de Melbrook. En ella varios filósofos de la antigüedad se han convertido por arte de magia en cómicos de stand-up comedy y sus alocuciones metafísicas se llevan a cabo en el César Palace, una adaptación anacrónica de un famoso local de Las Vegas, a modo de monólogos humorísticos para disfrute del personal. ¿Saben aquel de la teoría ilemórfica? ¿Nunca se han fijado en lo importante que es el arjé en su día a día? ¿Cuántos sofistas hacen falta para encender una antorcha en la caverna de Platón? Más allá de la naturaleza humorística, paródica de esta comparación, es preciso situar en la figura de Sócrates al primer gran cómico de stand-up. La escena de su muerte constituye una muestra insuperable de humor negro gracias a su hipertérrita capacidad para reír ante las adversidades. Condenado a ingerir veneno por su incredulidad ante los dioses y por corromper a los muchachitos confusos de la polis, Sócrates dedica sus últimas palabras a uno de sus discípulos. Crito, le debemos un gallo a Asclepio. Así que págaselo y no lo descuides. La frase lapidaria, nunca mejor dicho, esconde una sutil ironía. Asclepio era un dios menor consagrado a la medicina y a la salud, por lo que ofrendar un gallo en calidad de sacrificio ratificaría, a modo de socarronería definitiva, la condición religiosa del propio Sócrates. Por otra parte, no deja de ser hilarante que un tipo a punto de morir por ingestión de veneno esté preocupado ante la idea de rendir tributo al dios de la salud. Uno puede pensar, ¿acaso le preocupaba a Sócrates que le cayera mal al estómago o que estuviera el veneno caducado o que tuviera trazas de gluten? Vete tú a saber, ¿no? El humor está en los orígenes de la filosofía. La habita como un compañero imprevisible, a modo de resto insistente, incluso como una inevitable distorsión. George Battelle acertó a ver esa complicidad entre ambas cuestiones, entre humor y filosofía, como ya vimos. No obstante, no deja de ser paródico que el autor de la parte maldita no fuera capaz de ver, en último término, la propia parte maldita que constituye el humor y la risa con respecto a la filosofía, una especie de polizón que suele permanecer oculto para asegurarse su propia supervivencia. Podríamos reescribir así la máxima bateiliana y decir, no hay teoría de la risa que no sirva para mostrar la incompletud de la filosofía y no hay filosofía completa que no dé algo de risa, en teoría. Si hemos de definir una única cualidad del humor, ésta consistiría en desandar los caminos que ha abierto la racionalidad, establecer estrategias que desvelen las incertidumbres, las incongruencias insertas en toda lógica, la dimensión no toda de un campo de saber establecido. A este ejercicio de demolición humorística de la tradición filosófica lo llamaré con el nombre de ultrafilosofía y a sus protagonistas, los filósofos de toda la vida, vistos ahora en su condición paródica, los llamaremos ultrafilósofos. Pasemos a ver una de las muchas paridas ultrafilosóficas que nos van a acompañar durante el viaje. Filosofía zancadillas. La historia de la filosofía puede ser vista como una disparatada carrera hacia ningún lado, a la manera de los autos locos, una suerte de gag humorístico sostenido en donde los filósofos se ponen la zancadilla entre sí. Aristóteles le pone la zancadilla a Platón, Spinoza zancadillea a Descartes y Hegel se zancadillea autorreflexivamente a sí mismo. Menudo fenómeno. Sin embargo, el verdadero argumento filosófico humorístico consistiría en darle la vuelta a la tortilla. En lugar de ver cómo los pensadores irrumpen en el panorama filosófico en una suerte de cannonball dialéctica, la historia de la filosofía se debería medir por ese resto risible que perdura indefectiblemente. ¿Qué hay de Platón en Aristóteles perseverando como una suerte de mancha o de núcleo traumático? ¿Qué molesta persistencia cartesiana sobrevuela las tesis espinozistas? Y finalmente habría una vuelta de tuerca más, la zancadilla ultrafilosófica definitiva, un ejercicio que consistiría en imaginar cómo respondería Kant a Hegel, Freud a Lacan, Platón a Plotino, etc. Pensadores literalmente revirados. La filosofía no consiste en el rebasamiento trastabillante de unos autores sobre otros, sino más bien en un diálogo roto entre los autores del presente y las voces fantasmales que desde la tradición se ríen de ellos en su puta cara. Pero veamos más detalladamente qué es eso de la ultrafilosofía. La ultrafilosofía habría de definirse, digo yo que para eso la he inventado, como una revisión formal, estética y humorística de la tradición filosófica con el fin de dar a conocer su núcleo de absurdez intrínseca. Obviamente siempre ha habido ultrafilósofos, pero han sido los menos y solo a ratos. Algunos ni siquiera se dieron cuenta de sus salidas humorísticas. A veces Kant era ultrafilósofo, pero solo al echarse la siesta, mientras que Slavoj Zizek sería el gran ultrafilósofo de nuestro tiempo, sobre todo cuando está en el baño. La ultrafilosofía entonces constituye un retorcimiento de constructivo paródico de la tradición filosófica a través de la cual se pone en evidencia el núcleo reprimido de todo pensamiento, su resto risible, inasimilable. Si la dialéctica hegeliana se plegaba sobre el objeto para recoger en un tercer término la sucesión de fracasos ontológicos, la ultrafilosofía deja a medias el proceso. No hay síntesis, sino desequilibrio, dispersión, abertura, doblez, sin solapamiento. El humor como pliegue fallido en el seno de la filosofía. Un girito inesperado que arrastra consigo la gratuidad de un irracionalismo bruto, indomeñable, distópico, etc. Esta exposición, por tanto, no trata de las grandes gestas de la historia del pensamiento occidental, sino de aquello que al barrer se queda entre la escoba y el recogedor, una mínima frontera de mugre entre el absurdo y la nada. Los ultrafilosofos nos ayudan a ver las grietas del pensamiento, sus imperfecciones, su ridiculez inmanente. En definitiva, se trata de filosofar y que la razón caiga por el lado de la mantequilla. Es decir, buscar el absurdo, la tontuna, la parida inherente a la historia filosófica, su gran otro partiéndose la caja, todo ello aderezado con chistes malos, con ranciedad poshumorística. Paridas socráticas. Lo llaman mayéutica porque paridas filosóficas quedaba mal. Pero el origen de la razón no puede desligarse del origen de las paridas. En griego, la mayéutica se definía como la técnica para asistir en los partos. Sócrates tomó prestado el término para referirse a su método dialógico. La verdad habita en cada uno de nosotros y nosotras y la filosofía es el ejercicio que nos permite sacarlo a relucir. Pero si traducimos el hacer parir de Sócrates al castellano paridas, la cosa cambia. Ahora, la filosofía se definiría como la técnica para sacar las paridas inherentes a la verdad, el núcleo que habita en los intersticios de la razón. Simon Critsley nos ofrecía en un interesante ensayo al respecto algunas claves para ilustrar el fenómeno humorístico. Según el autor, la filosofía del humor consiste en volver a las cosas mismas, enfocarse en su cotidianidad pragmática, en su risible inautenticidad. Pues, ¿para allá qué vamos? Hacia la risible inautenticidad. Y para llevar a cabo esta empresa ultrafilosófica que podríamos denominar Ultrafilosofía S.A. Vaya sorpresa, ¿eh? Al final era una empresa real con sueldos mal pagados, con retenciones fiscales y todo eso. Para ello, vamos a rendir pleitesía a una larga tradición de humoristas que se mueven con soltura entre la reflexión de coña, la representación gráfica pueril. Pienso, por ejemplo, en Terry Gilliam, en Joaquín Reyes o en Miguel Noguera. En relación a este último, el prefijo ultra sería un claro homenaje. Todos ellos, que duda cabe, son amos del absurdo, de la irrealidad y, en definitiva, de lo ultrafilosófico. Y el modo de hacerlo, el modo de llevar a cabo esta empresa, ultrafilosofía S.A., será mediante breves artefactos a medio camino entre el ensayo, el meme y la narración, engendros ultrafilosóficos que hemos denominado con el nombre de paridas. Y es que cualquier parida que rompa con la razón para mostrar en carne viva su trasfondo humorístico merece ser tenida en cuenta por nuestro monumento a la estulticia conceptual. En definitiva, se trata de juguetear con los límites de la razón como juguetea un monete con sus testículos durante una excursión escolar al zoo. Polemón, te elijo a ti. Cuando te enteras de que un filósofo griego se llamaba Polemón, un mundo entero de posibilidades humorísticas se abre ante ti. Lo sabes, eres un friki y no has llegado a esta conferencia por casualidad, así que no intentes ocultarlo. Tú también conoces la serie Pokémon y no has podido evitar imaginarte a un griego saliendo de una Pokeball para ayudarte a superar un examen o a tomar una decisión compleja en la vida. Pero, ¿por qué quedarse ahí? Imagínate ahora a diferentes filósofos de la antigüedad como pequeñas criaturas con poderes y fuerzas sobrehumanas. Era Clitón y su ataque de agua, Empédocles y su ataque terremoto, etc. Estudia filosofía y hazte con todos. El humor, como se ha repetido cientos de veces, es una cualidad universal. Pero, ¿puede haber algo más universal que el humor? Pues sí, no hacer gracia. Y mi intervención va precisamente de eso, de cómo la filosofía oculta en su aparente seriedad un potencial humorístico, una comicidad completamente absurda y plenamente operante, a la espera de que alguien la descubra y gane dinero con ello. Si la filosofía va de conocer aquello que nos rodea, sólo a través de una complicidad chusca de nuestra condición irrisoria compartida, será posible establecer un vínculo humorístico con el otro. ¿Por qué no llenar el vacío que nos separa mediante la coñita fina, el chascarrillo pop, la guasa filosófica? Intentaremos, pues, desplegar el pliegue poshumorístico subyacente a la historia de la filosofía con el fin de encontrar, por fin, un terreno común para la comprensión, para la guasa y para plantar patatas y se tercia. ¿A dónde vas, Diógenes? Aquí, a subir la basura. El inicio de nuestro recorrido no podría ser otro que la famosa caída de Tales de Mileto mientras contemplaba ensimismado las estrellas, una suerte de fantasía reprimida que permite articular las relaciones entre filosofía y risa al mismo tiempo que las obstaculiza. Según apunta Platón en el Teeto, no hagamos rimas, por favor, con el Teeto, el filósofo deambulaba de noche junto a una de sus sirvientas, una joven tracia, contemplando la inmensidad de los astros en el cielo hasta que por un descuido acabó precipitándose en un pozo. La muchacha que lo acompañaba o una vieja, según diferentes versiones, no pudo reprimir una risotada. Esta es, por tanto, la primera risa de la filosofía y la primera risa también contra la filosofía. Según apunta Paul Berger, hemos de ver aquí una síntesis perfecta entre los orígenes de la filosofía, tales es considerado el primer filósofo, y también los orígenes de la comedia. Tracia constituye la cuna de Dioniso, el protocómico, el primer Ignatius Farray de la historia. A partir de esta conjunción, de este contraste, surge el artefato. Bien, a partir de esta conjunción, surgiría el artefacto fantasmático que opera como otra escena, la fantasía reprimida arquetípica con la que desplegar la estructura opositiva y para muchos irreconciliable entre filosofía y risa. La cuestión es, ¿y si en lugar de pensar en una contradicción pudiéramos ver lo cómico como una pieza residual intrínseca, el resto risible que no logra incorporarse plenamente a la filosofía y que sin embargo la acompaña y la mina desde su interior? Nuestra relectura del episodio de Tales y la muchacha Tracia pasaría por transformar la oposición en una brecha inherente a la propia ensimismación filosófica. La risa no se halla de manera exclusiva en la caída de los cuerpos, en su materialidad ramplona y torpe, sino también en el vértigo producido por la propia ascensionalidad de los razonamientos. Esto es, el componente cómico de la filosofía no debe buscarse en el binarismo positivo entre lo elevado y lo bajo, sino en la propia naturaleza simbólica de su discurso, en las brechas de toda epistemología o dicho en lacaniano en lo real. Filosofía para el pueblo. Yo a menudo fantaseo con esta escena. Un agricultor anciano se topa con el filósofo epicuro. El viejo le increpa de muy malas maneras con una tosquedad provinciana como el garrulo estándar que al ver a un famoso le empieza a exigir cosas innecesarias o ridículas. Que vista mejor, que se case con aquella presentadora de la tele o que baje más a defender, qué sé yo. El caso es que el paleto del peloponeso se cree con el derecho de amonestar al filósofo sin ningún tipo de comedimiento. A ver, Epicuro, déjate de pensar en las pamplinas esas de la felicidad y filosofa sobre lo que realmente importa. ¿Es la idea del bien la idea suprema? La dimensión hilarante de esta parida reside en una cuestión muy sencilla. Imaginémonos que hemos distorsionado nuestra percepción de la filosofía con el paso de los siglos. Hoy pensamos que lo más importante y llamativo para un lector no iniciado o para un joven estudiante es hablar de la felicidad o de las grandes cuestiones de la vida, como hacía Epicuro en varios de sus textos y que todo lo demás son reflexiones completamente vacuas. Pero ¿y si en su tiempo todo aquello era percibido como un discurso impostado? Porque lo verdaderamente acuciante era saber si vivimos en un holograma, si los átomos se desvían aleatoriamente o si el fuego constituye el elemento primero. Danos más conceptos, Epicuro, más conceptos, déjate de pamplinas y haz filosofía de verdad. No es el propósito de mi charla construir una réplica humorística a la filosofía ni tampoco hacer filosofía basada en un didactismo chistoso. Hay obras así con mayor o menor acierto. El verdadero reto entiendo que consistiría en comprender la dimensión humorística inherente a la propia filosofía, su más secreta comicidad, el humorismo que mueve los pistones y engrasa la maquinaria. Para ello es preciso acercarse al humor partiendo de su propia inconsistencia, desde las costuras de ilogicidad que lo atraviesan y no como una totalidad que podamos cómodamente traer al discurso y cristalizar en palabras. Afirma Vladimir Yankelevich que la ironía y por extensión y proximidad podemos decir que también el humor constituye una conciencia extrema. Gracias al pensamiento irónico la realidad se despliega en todas sus versiones tanto en su naturaleza cognoscible como en sus posibilidades paródicas. Octavio Paz, el poeta, refrendaba esta idea al admitir que existe una refutación del universo por la risa. Aunque quizás sea Max Senet, cómico, quien mejor ha definido los entresijos del problema. A cualquiera puede hacersele llorar con una cebolla pero aún no se ha descubierto legumbre alguna que haga reír. ¿Qué hay el problema, el verdadero objetivo? Las insuficiencias teóricas, los entramados insustanciales, las brechas lógicas que tratan de totalizar el fenómeno del humor pasan por alto su condición irrisoria, risible, la legumbre de lo cómico que las atraviesa. El humor constituye una ulceración en el centro mismo de la racionalidad y por ello no puede ser sistematizado bajo la promesa de una imagen plena y suficiente. Platón es pequeño, peludo, suave, camblando por fuera que se diría todo de algodón que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acariciativemente rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Pero cuando ve a un poeta lo cocea, menudo es Platón. Bien, pasemos ahora a un episodio muy loco de la historia de la filosofía. Platón entra en plena masterclass explicando a sus alumnos la definición del ser humano. Parece que la clase de hoy va a caer en el examen. El ser humano es un bípedo implume. La gente aplaude a rabiar, el tío lo ha clavado, uno de los alumnos se lamenta por lo vagini, ¿cómo no se me habrá ocurrido a mí? Este tipo es un puto genio. En ese momento irrumpe muy cinematográficamente Diógenes el cínico. El filósofo ríe de forma grotesca mientras lanza al público una gallina desplumada. He aquí al hombre de Platón, exclama con gesto victorioso. Vaya girito, vaya girito. Diógenes adelantando por la izquierda a M. Nye Shyamalan. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿qué narices pasa con la diversidad? La gallina desplumada de Diógenes era una gallina blanca occidental de una familia de renta media alta cis hetero. No se indigna tanto como a mí. Creo que Diógenes tenía que haber traído una gallina trans africana con diversidad funcional y envuelta en cuero para dar voz a identidades marginales con su máscara de transpiración y con cadenas y cuerdecitas de prácticas bondad sadomaso. Hemos de reprocharle a Diógenes una oportunidad perdida para visibilizar las prácticas sexuales alternativas y la poscolonialidad gallinácea. Dejemos a nuestro pollo bondad y vayamos a entender o a intentar dilucidar en qué consiste el humor. La operación última del humor consistiría no tanto en escarbar en el suelo fértil de la tradición filosófica para dar con las pequeñas semillas de hilaridades perdigadas por el camino como en contemplar su discurso como una gran broma persistente. ¿Acaso no es la puesta en escena de los cínicos una especie de sucesión de gags cómicos como una comedia de slapstick? ¿Por qué no ver el Tractatus de Wittgenstein como el libro filosófico redactado exclusivamente a partir de chistes del que hablaba el propio autor? ¿Y si viéramos a Kierkegaard como un humorista de stand-up no tanto por sus apostillas irónicas sino por sus consideraciones más pesimistas? En esta línea no costaría mucho concebir los diálogos platónicos como una sitcom con Sócrates como un reflejo de Seinfeld atrapado en la cotidianidad anodina de la Grecia clásica y con las risas enlatadas de Platón cada vez que el maestro se la colaba a sus discípulos o incluso las obras de Hegel vistos como manuales sobre la herramienta primordial de la comicidad filosófica la dialéctica de nuevo es Paul Berger quien define la risa cómica como el instinto filosófico en clave menor el verdadero riesgo interpretativo consistiría en entender la filosofía misma como una comedia transhistórica que no hemos dejado de contarnos desde hace varios milenios y que sigue reverberando hasta nuestros días la risa en tal caso no habría de ser vista a manera de contrapeso de la seriedad filosófica a metafísica sino como el elemento clave para elaborar una humorística que nos permita alzar la comicidad a la altura de categoría filosófica es preciso dar con la jovialidad inherente al pensamiento hacer surgir una ontología materialista de lo risible el origen el propio chiste como material filosófico de donde proceden los chascarrillos he ahí la pregunta clave de la filosofía en el cuento de Isaac Asimov el chistoso se narra una peculiar historia que puede servirnos para ilustrar la cuestión en el futuro un equipo de investigadores trabaja con un superordenador una inteligencia artificial del copón que da la hora tiene calculadora integrada y te dice dónde has guardado las gafas para poner a prueba sus habilidades deciden contarle varios chistes y comprobar si es capaz de ofrecer la fórmula algebraica del humor un esquema de todas las variantes y posibilidades que permitan establecer el catálogo universal del chiste con este propósito la supercomputadora se remonta a épocas pretéritas analiza todos los fenómenos culturales de su base de datos escudriña en las pasiones e inspiraciones ocultas del ser humano a través de los numerosos indicios de comicidad que ha dejado la historia y llega a la siguiente conclusión el origen de los chistes sólo puede residir en una fuente alienígena capaz de inocular en personas de distintas épocas las estructuras elementales del chiste los receptores la mayoría de ellos filósofos también artistas únicamente se limitan a repetir o a tergiversar estos moldes y nunca son conscientes de haber copiado tales estructuras humorísticas de otra raza espacial de nuevo otro giro inesperado resulta que todos los chistes son alienígenas y nosotros sin saberlo pero yo iría más lejos aún y si en realidad toda la historia humana fuera el chiste de una raza alienígena es decir y si todo lo que nos ocurre formara parte de una narración expuesta por una supermente marciana que describe cómo nuestra civilización marcha hacia un apocalipsis humorístico en tal caso nuestros chistes habituales no serían más que pequeños gags para un monólogo soberbio e interminable material de relleno que al completar ese gran bloque cómico que completaría ese gran bloque cómico que comienza esto va a la humanidad y aquí vemos a los extraterrestres partiéndose sus tres ojetes pero sorpresa cada uno de ellos tiene tres ojetes son tres extraterrestres pero tienen tres ojetes cada uno la raza más avanzada del universo en cuestiones humorísticas bien merece tres culos para partirlos de risa uno a uno una nota ultrafilosófica el partimiento de ojete es literal una superficie membranosa sobre las nalgas exobiológicas se contrae y se rompe como signo de comicidad esta gente se ríe con el culo nos superan en todo estos marcianos bien en el caso un poco más realista de que el humor no fuera una invención alienígena ¿cómo podríamos definirlo? Jardiel Poncela una de las puntas de lanza del humor vanguardista de la primera mitad del siglo XX salía al paso con estas palabras definir el humor es como pretender atravesar una mariposa usando de alfiler un poste de telégrafos ante esta tarea imposible vamos al menos a ver qué interrelaciones se alzan entre humor y filosofía y quizás sea Michel Foucault quien mejor ha sabido sintetizar la dimensión humorística del pensamiento al definir el alcance de una auténtica risa filosófica en las primeras páginas del texto las palabras y las cosas Foucault invoca la risa borgesiana como artefacto para sacudir la familiaridad del mundo aquí tenemos el texto este libro nació de un texto de Borges de la risa que sacude al leerlo todo lo familiar al pensamiento al nuestro al que tiene nuestra edad y nuestra geografía trastornando todas las superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la abundancia de seres provocando una larga vacilación e inquietud en nuestra práctica milenaria de lo mismo y lo otro este texto cita cierta enciclopedia china donde está escrito que los animales se dividen en A pertenecientes al emperador B embalsamados C amaestrados D lechones E sirenas F fabulosos G perros sueltos H incluidos en esta clasificación I que se agitan como locos J innumerables K dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello L etcétera M que acaban de romper el jarrón N que de lejos parecen moscas en el asombro de esta taxinomía lo que se ve de golpe lo que por medio del apólogo se nos muestra como encanto exótico de otro pensamiento es el límite del nuestro la imposibilidad de pensar esto bien tenemos aquí una risa que descataloga una risa que descategoriza que hace saltar por los aires la arquitectura epistemológica alzada por siglos de actividad discursiva los alineamientos y las correspondencias se destruyen el pensamiento socava las similitudes establecidas y funda nuevas conexiones reduciendo a polvo y cenizas la distinción entre familiaridad y extrañeza las tres muertes de Diógenes si algo puede redimir a Diógenes de aquel turbio temita de la gallina capacitista heteropatriarcal son las circunstancias tan jodidamente grandiosas que rodearon a su muerte se contemplan hasta tres versiones diferentes en una de ellas Diógenes murió asfixiado porque a causa de uno de sus característicos despistes se olvidó de respirar otra versión dice que murió atragantado tras ingerir un pulpo vivo escena muy malrollera tipo Hokusai H.R. Higer como si Diógenes estuviera siendo invadido por un alien con varios tentáculos y todo eso saliendo de la boca y por último se dice que Diógenes fue asesinado por sus propios perros mientras les daba de comer pero y si todas las versiones fueran ciertas sería descacharrante imagínate que te has liado dando de comer pulpo a tus perros te llevas uno a la boca y justo en ese momento te olvidas de respirar todo ello adornado con movimientos torpes bandazos de un lado a otro como en una película de Jerry Lewis o de Buster Keaton no se puede morir de forma más guay el filósofo Janis Stavrakakis no utilicéis su nombre como clave de seguridad consejo definió con acierto la naturaleza de toda epistemología o campo de saber existe siempre un punto ciego un margen interno que no puede ser totalizado en el discurso al establecer las bases de análisis y de datación del conjunto de objetos o experiencias ligados a una disciplina filosófica o teórica un elemento queda necesariamente fuera un resto que no puede ser concebido siquiera como unidad plena se trata de una distorsión algo que es menos que nada y que debe ser incluido a modo de exclusión como rasgo supernumerario que impide totalizar el sistema Stavrakakis sigue aquí las tesis de Lacan una estructura en nuestro caso vamos a decir la epistemología del humor está incompleta siempre no toda ya que ningún saber puede ser pleno la ilusión de un rasgo es necesaria para que se produzca la falsa sensación de totalidad de este modo cualquier intento de conceptualización o teorización de un campo de saber debe asumir desde el primer momento que se trata de una realidad ya producida mediante las reglas científicas de la simbolización una realidad ya teorizada la teoría no asume su propia inconsistencia simbólica como punto de anclaje la nada que desde dentro se carcajea de todas las operaciones tautológicas que se limitan a comprobar lo que ya se había dispuesto previamente desde un marco simbólico destinado a clausurar cualquier anomalía cualquier resonancia lo que propongo aquí es lo siguiente y si la inconsistencia de toda teoría fuera el resultado de una inconsistencia humorística de una distorsión cómica que socavara el conjunto de elementos al que determina el filósofo Slao Zizek cuenta a menudo un chiste de la Polonia comunista en el cual se pone de manifiesto la necesidad de incorporar la falta a un sistema para que este pueda funcionar un hombre entra a una tienda y pregunta si tienen mantequilla no, no lo siento no tenemos responde el dependiente esta es la tienda en la que no hay papel higiénico la que no tiene mantequilla está en la acera del frente la lectura que hemos de hacer aquí es que la ausencia está inscrita en el corazón del sistema la anomalía solo es posible dentro de un paradigma dado ¿de qué modo afecta esto a la epistemología y más concretamente a nuestra aproximación al humor? quizá esta sea la pregunta que debe plantearse una teorización filosófica sobre la naturaleza de lo cómico frente a la reducción fantasmática de lo negativo a lo positivo nos dice Stavrakakis que hemos de ser plenamente consecuentes con lo negativo con aquello que escapa a las operaciones simbólicas y aceptar las inconsistencias discursivas o lógicas que acompañan a un marco estructural la condena al fracaso de un modelo teórico es también una parte consistente de su diseño no en términos positivos sino en términos de imposibilidad contenida en sus márgenes nos movemos más allá de la oposición entre presencia y ausencia el agujero ontológico que emerge en todo sistema o formulación teórica constituye un límite interno que trasciende las modalidades opositivas clásicas de presencia y ausencia y ese agujero ese núcleo traumático es lo que permite la aparición ultra filosófica del humor aquí tenemos a Nacho un tipo normal por lo menos a simple vista pero en realidad es el líder de una secta cómico-religiosa milenaria en las instalaciones de la secta se guarda un gran secreto transmitido de generación en generación su familia ha sido siempre la encargada de cuidar un misterioso objeto sagrado para evitar que nadie ponga sus zarpas en él su abuelo lo cuidó con esmero y su padre después de él y ahora le toca el turno a Nacho quien por fin va a descubrir en qué consiste ese legado transgeneracional hoy es su primer día como líder sectario Nacho tiene que acudir a una tetería abandonada de malasaña el refugio secreto de la sociedad cómico-religiosa y esperar a que una ranura de luz que se filtra por la ventana a una hora concreta le indique el pegote exacto de gotele de la pared que debe apretar para que aparezca el objeto anhelado mezcla de sofisticación y rusticidad pictórica hoy es el primer cuando Nacho lleva a cabo todo el ritual la pared gira y un libro antiguo se muestra ante él se trata del texto perdido de la comedia de Aristóteles el humoromicon definitivo un manuscrito con todas las reflexiones del sabio griego sobre el género cómico con varios chistes anotados en los márgenes y gracietas que te desorinas de la risa el filósofo griego estaba muy mal de lo suyo y puso chistacos muy ofensivos sobre negros y esclavos contra el feminismo los pobres chistes locos de metafísica zoofilia incluso le lanza pullitas a Sócrates y se ríe de sus propias teorías escritas en la poética este tipo inventó el poshumor bien volvemos a la propuesta de Stavrakakis y para entenderla es necesario tomarse en serio al menos un par de cuestiones de la que nos hace entrega el psicoanálisis lacaniano el autor postuló Yard Lacan postuló un modelo basado en tres parámetros lo imaginario lo simbólico y lo real en qué consiste este modelo y qué modelamos con él Lacan emplea su famosa tríada para determinar la relación del sujeto con su entorno a un nivel prelingüístico preedípico nos encontramos con el registro de lo imaginario un campo anterior a la aparición del lenguaje también tenemos un marco bien conocido este sería un marco bien conocido para el psicoanálisis es el ámbito de la imaginación de los sueños los delirios la fantasía y también del cuerpo y las representaciones visuales el registro de lo simbólico por su parte nos permite encarar las contingencias derivadas de la significación y del sentido es el ámbito del lenguaje del falo un significante que realmente es un significante para determinar la falta de significante nos dice Lacan también es el índice de la diferencia sexual y por lo tanto el operador simbólico por antonomasia a lo que hemos de añadir un campo más sería el campo de el campo terreno de lo real que constituye un residuo resultante de las operaciones de simbolización un excedente que emerge tras tratar de articular el tejido semiótico de un marco de simbolización determinado lo real remite a una incoherencia dentro del orden simbólico pero también a una monstruosidad que lo rebasa la imagen que propone el psicoanalista francés para visualizar estos tres elementos consistiría en un nudo borromeo un viejo escudo de armas que mostraba el entrecruzamiento de tres aros en último término no hay ningún nudo pero la disposición entrecruzada de todos ellos permite la unión si uno de estos aros se rompe lo imaginario lo simbólico o lo real la estructura completa queda abierta y los aros se separan entre sí un chiste de Freud nos permite entender en qué consiste la famosa tríada lacaniana un joven pretendiente hace su primera visita a la casa de su prometida con la intención de conocer a su familia política una vez allí él y un amigo en común hablan de un amigo que había intercedido en el enlace se sientan a esperar en una pequeña sala de invitados en ese momento el amigo reclama su atención para resaltar la fastuosidad de una vitrina llena de lujosos utensilios de plata ya ve usted que es gente de dinero dice pero no pudiera ser replica el desconfiado joven que todas estas cosas las hubieran pedido prestadas para hacerme creer que son ricos calle calle y rompe el tipo cualquiera le presta a estos nada Freud analiza la comicidad de la escena para afianzar sus propios argumentos que están ante una familia honorable y adinerada el intermediario utiliza una tesis que al mismo tiempo socava sus intenciones originales dándonos a entender que no es gente de fiar más allá de la risibilidad del ejemplo encontramos aquí todos los elementos propios de la triada lacaniana real simbólico imaginario a un nivel imaginario tenemos los objetos de plata y su lugar preeminente en la estancia desde el territorio de los simbólicos estos objetos se llenan de significación para hablarnos de la riqueza de sus poseedores y finalmente lo real rompe con este encadenamiento en un giro final del chiste el orden simbólico incluye una brecha intrínseca un punto de inconsistencia que hace posible la cadena de significación en cuanto tal al mismo tiempo que la pone en cuestionamiento lo simbólico lo imaginario y lo real Sisek muy bien aseadito y hablándote de lo simbólico lo imaginario y lo real Sisek te explica el chiste lo imaginario se corresponde con el soporte básico la cabeza pelada la calva regia y fucoltiana que únicamente define las formas el sustrato capilar primigenio el marco simbólico por su parte remite al peinado a las formas culturales de cubrimiento de la cabeza y finalmente lo real es el propio objeto A de la persona expuesto en su peinado aquello que realmente te pertenece y te define hasta ser más que tú mismo lo que queda adosado a tu cabello con un aire de gracia y don aire que tiraría para atrás hasta al mejor psicoanalista lacaniano volvemos a la tríada real simbólico imaginario para entender qué papel juega el humor qué papel desempeña el humor en todo esto lo que descubre esta estructura es por tanto que todo intento por ordenar un grupo de objetos dentro de un conjunto constituye una operación destinada al fracaso luego la auténtica propuesta lacaniana consistiría en instrumentalizar este fracaso y transformar el saber en topología el único modo de entender el humor a partir de la filosofía consistiría en aceptar que por decirlo metafóricamente el humor se escribe con h tomo como referencia esta expresión de Aires Jardiel Poncelianos por lo siguiente del mismo modo que en la estructura que la estructura que compone la palabra humor requiere de un elemento fonéticamente no identificable la grafía el horizonte de reflexión lacaniano nos propone introducir un excedente o merma dentro del conjunto la distorsión de lo real una especie de h muda en el espacio textual para descubrirnos que la realidad se escribe con r de real esto es a través de un agujero topológico en la corteza del espacio cognoscible que toda teorización debe captar y aceptar en sus formulaciones pensar el humor consistiría por tanto una operación topológica cifrada dentro del espacio que conforman estos tres registros lo imaginario lo simbólico y lo real esta organización nos permite componer un retablo con todas las aportaciones teóricas que han tratado de dictaminar las causas y naturaleza de la risa no es difícil entrever cómo las intuiciones bactinianas sobre el humor grotesco sobre la comedia tendrían que ver nos sitúan ante la experiencia corporal y presimbólica del régimen del régimen imaginario además podemos ver que como del mismo modo en el enrejillado simbólico en esa especie como de horizonte simbólico del lenguaje de los códigos podemos situar el humor podemos situar el chiste y por último el humor negro o el poshumor o cierta ilogicidad absurda se sumergería plenamente en el goce de lo real las diferentes orientaciones teóricas se esparcen a través de una topología lacaniana del humor por supuesto no sin interferencias y conexiones subterráneas entre sí del mismo modo que las diferentes categorizaciones de la comicidad y el humor pueden desplegarse espacialmente sobre estas tres coordenadas el humor físico y escatológico en el régimen imaginario los chistes y el elegante humor inglés a través del nivel simbólico o el humor superyoico absurdo y metasreflexivo en relación con lo real el humor por tanto puede ser concebido como una estrategia de dinamitación del campo simbólico una ruptura o quiebra de la razón tanto por introducir una dimensión grotesca prelingüística como por empujarnos a los abismos insondables de lo real por tanto no podemos analizar el humor bajo el mismo paraguas epistemológico de la razón cuando en el humor hay algo de irracional de residual que no logra incorporarse plenamente a las construcciones de la lógica y aunque pueda parecer lo contrario no se trata de elaborar una metodología exprofeso para nuestro objeto de análisis que justifique su naturaleza escurridiza sino de averiguar en qué medida el humor pone en duda las metodologías estandarizadas la racionalidad afortunadamente no estamos solos en esta empresa el propio Freud llegó a situar las primeras piezas del edificio teórico que nos sirve de marco si bien hay un breve artículo de este señor de Manuel Valdís titulado notas parcialmente psicoanalíticas sobre el humor y la ironía en donde se culminan estas primeras intuiciones freudianas para abonar el camino que ahora trato de recorrer con todas sus consecuencias en su texto se puntualiza que los fenómenos del chiste y la agudeza podemos pensarlos fundamentalmente aunque no en exclusiva desde la lógica de lo simbólico las manifestaciones de la comicidad pueden entenderse desde los resortes imaginarios del narcisismo y sus límites y nos queda entonces un tercer grupo mucho más difícil de precisar al que podemos no obstante aproximarnos bajo el título del sentido del humor que apuntaría a cierto grado de relación del sujeto con lo real quizás en el límite entre lo real y lo simbólico a partir de estas directrices el humor ha de entenderse como algo que no es exactamente lo mismo que lo cómico y lo chistoso aunque puede articularse de alguna manera con ambos fenómenos que permite a los humanos enfrentar lo real y el sinsentido de la existencia ubicando una sonrisa en el lugar de la angustia y la nada Aquino y los tomistas Tomás de Aquino ultrafilósofo medieval decide montar un grupo de música junto con varios de sus seguidores la fórmula funciona hacen bolos por varias universidades europeas y consiguen llevar los ritmos escolásticos allá por donde pasan otros filósofos deciden sumarse a la moda y montar sus propios grupos Plotino y los trogloditas la oreja de John Locke Can Can Go y Andy y Lukács por fin sabremos quién es Andy y quién es Lukács un error burocrático hace que Selin acabe representando a Alemania en Eurovisión fue un completo desastre la peor actuación de su historia bien la más inminente tarea a la hora de abordar el humor no consiste tanto en dar con una definición absoluta del mismo sino en analizar cómo el humor impregna otras esferas de qué manera se distribuye a través de una topología qué relaciones se establecen entre el humor y su representación pero mi propuesta da un paso más allá y si relacionamos la tríada lacaniana con la propia historia de la filosofía acaso no hay una secreta correspondencia entre Heráclito Parménides y Demócrito por un lado con los regímenes de lo imaginario lo simbólico y lo real Heráclito hurta el objeto del lugar que ocupa para precipitarnos en el vértigo imaginario de un marco de representación fluido sin asideros en constante devenir y renovación Parménides se centra en la coyuntura entre el objeto simbólico y el ser la correspondencia lógica que une lenguaje ser y cosa y finalmente Demócrito alude en un párrafo menor que habrá ocasión de comentar alude a aquello que es menos que nada a cierta distorsión ontológica inferior a la diferencia entre el ser y la nada la materia y el vacío y que denomina con el nombre de Den De este modo el devenir remite a lo imaginario la metafísica de la presencia a lo simbólico y el Den democriteano nos enfrenta a una distorsión a lo real inaprensible una dentología que se sustrae de todas las ontologías al uso Mi apuesta por una topología del humor actúa a partir de estas premisas como crítica o revulsivo contra la metafísica la epistemología y la ética La risa propone por decirlo kirkecardianamente una suspensión humorística de la metafísica de la epistemología y de la ética o lo que es lo mismo nos hace entrega de una tontología en oposición al decir tonto de la metafísica como decía Lacan una despistemología como esa risa filosófica de Foucault que luchaba contra las epistemologías estandarizadas y una emética que provoca el vómito el malestar de lo real a través del humor negro y de otras variantes poshumorísticas la cuestión aquí si bien el propio Lacan no llegaría a formularla es que la metafísica la epistemología y la ética tradicionales constituyen estructuras incompletas no todas que dependen una de otra hasta formar un nudo borromeo exactamente igual al que entrelaza el imaginario lo simbólico lo imaginario lo simbólico y lo real basta pensar por ejemplo para ejemplificar en estos tres registros en los maestros del humor escénico en los hermanos Mars y en concreto sus tres representantes principales Harpo Chico y Groucho nos dejamos atrás a Gummo Acepo Harpo se sitúa en el nivel prelingüístico del ámbito imaginario con sus gags visuales su mutismo legendario presimbólico y su gestualidad infantilizada que siempre le caracterizó Chico por su parte era el encargado de llevar a su hermano al nivel simbólico situándose claramente en el segundo de los registros empleados por el psicoanálisis se trata de un tipo pragmático siempre interesado en dar un buen golpe o en suscitar el interés de otros personajes femeninos y finalmente el nivel de lo real queda esbozado en el corrosivo humor de Groucho y de sus extravagantes y absurdas salidas cómicas pensemos para concretar nuestra comparación en la cinta Los hermanos Mars van al oeste en donde nuestros protagonistas llegan a un poblado indio y una vez allí ven a aparecer a un aborigen con la osamenta de un búfalo por casco Harpo sin mediar palabra sopra por uno de los cuernos imite un sonido aflautado Chico al otro extremo continúa la broma y sopla por el otro compaginándose con su hermano para crear cierto compás melódico y sin mediar palabra Groucho adopta los andares característicos y empieza a bailar a ritmo de la música He aquí el nudo borromeo lacaniano en su forma más pura una máquina perfectamente engrasada en donde cada uno de los elementos garantiza que los demás permanezcan conectados El planeta de las mónadas Leibniz atrapado en la peli El planeta de los simios pero en la primera de 1968 no en la de Tim Burton que es una puta mierda sin saber cómo el filósofo se despierta semidesnudo junto a otros humanos huyendo de un escuadrón de primates inteligentes dispuestos a cazarlos el filósofo alemán es alcanzado por un disparo en la garganta y no puede hablar Leibniz lo flipa no sabe de qué va todo esto su realidad se desmorona y todo lo que creía saber hasta ese momento ha perdido cualquier asidero hay una escena muy bonita muy tierna de introspección cuando Leibniz es transportado y mira con tristeza como todo se hunde a su alrededor por una turba de monos enloquecidos una vez en la ciudad Barcemona unos científicos peludos ven algún rasgo de inteligencia en su mirada pero Leibniz no puede hablar y hay que reconocerlo nunca fue muy bueno con la mímica al final Leibniz escapa con la ayuda de otros científicos todo rollo Charlton Heston aunque con las limitaciones de un hombre de su edad Leibniz tiene 70 años la edad con la que murió y al final logra robar un caballo para huir a la zona prohibida la playa de la Marcemoneta allí descubre la verdad una estatua humana resto de una civilización humana anterior en ella aparece escrita la frase que monada por un problema de transcripción el infierno leibniziano no está lleno de mónadas sino de monos a veces el destino es cruel otras veces parece tener el sentido del humor de un niño de tres años una escena de la comedia Top Secret nos muestra lo recordaremos los más viejos del lugar nos muestra un bibliotecario que escudriña unos libros con una lupa cerca de su ojo el espectador asume por efecto de la refracción que su ojo ostenta un tamaño mayor de lo normal hasta que se quita la lupa y descubrimos que el ojo ya tenía en efecto el tamaño desproporcionado que habíamos visto en un primer momento la lógica hegeliana consistía en la operación contraria ante un problema epistemológico por ejemplo las antinomias kantianas Hegel sitúa el obstáculo en el interior de las cosas en el lado del objeto en top secret sin embargo el obstáculo se reconoce en la propia mirada pero como una distorsión que precede a la propia visualidad en esta operación en esta operación que podemos poner esta operación de top secret es la que podemos poner aquí de relieve si situamos una dislocación humorística previa a nuestro acercamiento a la filosofía acaso no queda esta trastocada contaminada por el empuje de este pasajero incómodo de esta corrosión inadvertida de este modo los tres pilares que sostienen el discurso filosófico la ontología la epistemología y la ética son perforados ulcerados cuando llevamos a cabo la tarea de pensar el humor hasta sus últimas consecuencias el resultado ya lo hemos visto es una tontología en donde el ser ha sido ridiculizado una despistemología que pone en tela de juicio el operador que sostenía toda la estructura de nuestro saber el gran otro lacaniano y una hemética que transforma nuestra actitud moral en un obsceno vómito saturado de goce a priori Schelling y Kierkegaard quieren gastarle una bromita a Kant algo estético y sin estridencias sutil pero hiriente para ridiculizar la figura del gran pensador ilustrado durante una de sus charlas Kierkegaard aprovecha un descuido para escurrir un cojín de pedos en su asiento todos en la sala lo ven hay grandes intelectuales de la sociedad alemana escuchando la ponencia excepto el propio Kant que está ahí de pie ensimismado en sus elucubraciones teóricas que si el imperativo categórico por aquí que si una ética formal por allá esas cosas nadie le avisa todo el público está expectante cuando por fin llega el momento Kant se aproxima hasta la silla y sorpresa el tipo es tan elegante tan moralmente superior a todas esas chiquilladas que tras sentarse en el cojín no se oye la típica pedorreta sino un finísimo y sostenido a priori que jodido maestro un señor Kant Kant definía la risa como una emoción que nace de la súbita esto es verdad una emoción que nace de la súbita transformación de una espera ansiosa en nada ¿puede haber algo mejor que un pedo para ilustrar las tesis kantianas? no no lo hay bien el humor entonces seguimos con la reflexión se presenta al mismo tiempo como antecedente injerto y borradura de la filosofía antes de la materia del ser tenemos la distorsión originaria del den democritiano la cómica inconsistencia que precede a la nada la partícula del humor el quark de la risa junto a la razón el humor actúa como un suplemento molesto como el objeto a minúscula de Lacan por ejemplo que atraviesa sus superficies y ridiculiza sus oquedades finalmente el humor borra las duras aristas del discurso filosófico y nos hace entrega de una porción de goce engarzado en su núcleo real imposible no hay en cuanto tal un humor de lo imaginario otro de lo simbólico y otro de lo real lo que obtenemos son diferentes versiones o campos en los que este resto risible se expande y trabaja con los signos los cuerpos el sentido y el goce Hegel Center buenos días nuestro soporte dialéctico al habla si ha probado a negar el primer término y su terminal no funciona pruebe a negar la negación de forma dialéctica si esto no ha dado resultado pulse cero la idea es que su terminal conecte con lo absoluto al tercer intento gracias vale todo esto muy gracioso pero al final el call center de Hegel fue clausurado por lo visto todo ese rollo de la dialéctica no era más que una estafa piramidal formas de acabar con el capitalismo Mars Spencer y Angel Hill han inventado un método eficaz para acabar con el capitalismo aguantazo limpio Mars Spencer trabaja el sopapo de trazo grueso con efervescencia de esos que te dan una hostia y te visten de sindicalista mientras que Angel Hill hace de cada golpe una poesía visual un tortazo fino con pirueta en el aire incluida cuando están juntos se lían a golpazos con empresarios y directivos de Zara montan una romería de escándalo y al final parece que consiguen organizar la dictadura del proletariado pero no Demócrito vamos a ver qué decía Demócrito y por qué hemos citado a este señor Demócrito era el filósofo que ríe aseveró que el universo está formado de átomos y vacío el universo es algo y nada y ese pareció durante décadas el chiste definitivo que nos contaba la filosofía a partir de ahí todo lo demás constituiría únicamente la explicación del chiste una extensa y tonta exégesis para cuestionar el gran hallazgo de la materialidad pero hay una cuestión que no queda resuelta el doblez entre la materia y la ausencia falla el plegamiento es incompleto la filosofía busca como consecuencia de ello una modalidad discursiva que sirva como soporte y al mismo tiempo como encubrimiento es necesario suturar la vida del lenguaje y eliminar sus resquebrajamientos y oquedades mientras que Parménides ignora la brecha y se limita a polarizar la relación entre el ser y la nada en dos posiciones incompatibles y excluyentes Heráclito evita el solapamiento mismo entre lenguaje y realidad para establecer una discontinuidad insondable constantemente abolida por el vertiginoso tránsito del devenir la solución de Demócrito es la más compleja y quizá por ello la menos exitosa dentro de los estudios filosóficos de hecho hay que esperar hasta Lacan para que su acierto sea reformulado en todo su alcance Demócrito concibe la relación entre el ser y la nada como una operación de excisión el autor reconoce en esta ruptura una quiebra originaria un corte que produce sus propios espectros sus fantasmagorías infracontológicas y el único modo de cifrar esta inconsistencia sería y aquí me reapropio de sus presupuestos fundamentales sería mediante el humor Demócrito era famoso por tres aspectos reducir el origen primero el arjé o arjé a una forma vacía el átomo postular la existencia de una sustancia menor que nada y por su sempiterno sentido del humor pero y si estos tres factores no solo no fueran excluyentes o incongruentes entre sí sino que debiéramos tomarlos como elementos de una misma ecuación concatenaciones de un mismo modelo teórico lo que obtenemos aquí es la risa la verdadera risa como instrumento para cifrar nuestro encuentro infructuoso entre el pensamiento y la realidad como la encarnación de aquello que es menos que nada y que nos permite teorizar un modelo materialista de átomos y vacío ornitorrinco marxista no contentos con lo anterior Mars lleva a cabo varios intentos por destruir el sistema intentos muy locos en uno de ellos Mars crea su propia empresa anticapitalista se trata de una startup similar a Mr. Wonderful con mensajes motivacionales tipo no son los lunes es la puta economía neoliberal no fantasés con que te toca la lotería la riqueza no va a solucionar las injusticias de clase o lucha por tus sueños pero solo si sueñas con una revolución del proletariado la empresa se vuelve todo un éxito su nombre es el ornitorrinco marxista y tiene un logo muy cuqui con un ornitorrinco Demócrito cifró esta ruptura entre el ser y la nada con el nombre de Den probablemente se trata de una construcción derivada de Ouden que significa nada o de Meden que significa no una cosa el único fragmento en el que Demócrito alude al término es el fragmento 156 y si todo este rollo esta conferencia llevamos hora y media casi todo por un trocito de texto por esto que veis aquí sería el siguiente Memalon Toden E To Meden E Nan el algo Den no es más que la nada Meden al escarbar en la raíz del asunto encontramos que la palabra Den como tal no existe la cuestión es y si la palabra constituyera una suerte de disminución que reprodujera textualmente la imposibilidad de alcanzar la presencia o el vacío la falla entre estas dos dimensiones la traducción para el fragmento democriteano que proponen varios autores entre ellos Isek y Bárbara Casin sería la siguiente el menos que nada es más que la nada la nada nada como es sabido Heidegger señaló que la nada nadea pero quizá no fue lo suficientemente lejos la nada no nadea la nada nada quiero decir la nada es una nadadora de fondo por el inmenso océano de la realidad fondea un universo materialista atrapa en sus manos entre sus dedos una masa de realidad y la aparta para propulsarse y vagar indolente entre el desolado archipiélago de las cosas la nada avanza al estilo mariposa creando una catástrofe al otro lado del atlántico como con calabrazada a veces incluso la nada te atraviesa técnicamente te sodomiza pero tampoco te das cuenta así que no pasa nada o pasa la nada según se mire oficialmente no has perdido la virginidad por un poco de nada atravesando tus nalgas no podrán echarte la culpa por cómo ibas vestido cuando la nada te penetró ni te preguntarán qué hacías a esas horas a solas por la calle para la nada nosotros somos el vacío la nada surca así nuestra realidad material como una enterprise varada en el espacio interior un halcón milenario surcando el universo y tuano al comienzo de Annie Hall la película célebre de Woody Allen encontramos un diálogo sutilmente democriteano dos señoras sentadas en un comedor critican el menú del hotel de la cafetería del hotel una de ellas señala su pésima calidad mala cocción sabores insulsos etcétera mientras que la otra asiente y recalca además de todo eso lo escaso de las raciones esta es la ontología que nos propone Demócrito y su modelo de materialista la realidad no constituye una presencia plena sino un déficit se trata de un desayuno continental crudo e insípido y además escaso dicho en términos lacanianos la realidad es no toda y el símbolo de su escasez está directamente relacionado con ese pasajero clandestino como bautizó Lacan al den democriteano frente a los volúmenes de la presencia o a la insustancialidad del vacío el den nos hace entrega de una contracción en el seno de la propia nada un agujero que horada el vacío mismo la idea fundamental es que el precio energético para alcanzar el vacío es mucho más costoso que mantener la inconsistencia democriteana del den la nada no es gratuita constituye una perturbación surgida como efecto de un alineamiento secundario de una curvatura hemos de sobreponernos pues a la salida fácil de los filósofos que confiaron en el Arje en una sustancia primera el fuego en Heráclito el agua en Tales etc. Demócrito da el incómodo paso de concebir una mera brecha inconsistente que encare a las diferentes versiones del Arje coloreadas por alguna sustancia elemental la grandeza del filósofo de Abdera de Demócrito consiste por tanto en haber renunciado a ese gesto teórico de entender y entender perdón que el principio materialista por antonomasia no es más que una torsión previa a cualquier sustantivación aleatoria he aquí la pieza fundamental que nos permite confeccionar el puzle del materialismo democriteano un artefacto semiótico que no remite a la densidad de un objeto a la sustantividad de la cosa en sí sino que opera como una partícula preontológica que sólo puede ser designada mediante una trampa en el lenguaje una ruptura de su unidad mínima la palabra den es menos que una palabra menos que una nada que representa el vocablo griego meden vacío nada pero aún menos que el propio nombre de demócrito demócrito el den parece surgir varado entre el vacío de la inexistencia y las iniciales del nombre del pensador griego se trata por tanto de un subterfugio entre la realidad y su ausencia un punto de inconsistencia entre los átomos y el vacío si los átomos remitían a lo que no puede ser cortado a lo indivisible den es el nombre para un falso corte que no remite a cuerpo alguno mi casa del ser es la tuya Heidegger en su cabaña del bosque pensando en un chiste el chiste es esto va en dos y se cae el desmedio Heidegger meditando horas y horas sobre ese chiste porque no encuentra al ser ¿dónde coño está el ser del medio? está el ser de la izquierda está el ser de la derecha pero ¿dónde está el ser del medio? Heidegger dando paseos por el bosque y pensando en el puto chiste Heidegger escribiendo ser y tiempo intentando dar con ese ser que está en medio de los otros el ser que ha caído en la temporalidad en el vacío de la inexistencia Heidegger cabizbajo pensando que no ha podido hallar una respuesta a la pregunta fundamental de la ontología Heidegger dando vueltas por la noche en su cama meses de insomnio irascibilidad mala salud hasta que un día se levanta de la cama y Heidegger exclama no si al final me tendré que hacer nazi Alfonso Sastre tiene un texto no recordará el título un texto muy interesante sobre el humor y se preguntaba al hablar de la risa de Demócrito ¿será que los átomos son cómicos y que las cosas empiezan a estropearse cuando se agrupan el movimiento de los corpúsculos provocaría a reír y la estructura de la onda a ponernos más serios? En verdad esta es la gran broma del materialista Demócrito una broma con la que se ríe de todos los que le sucedieron una pequeña coda con la que recuerda a sus herederos que detrás de todas las búsquedas materiales siempre queda un pequeño ladrillo roto con el que arruinar el edificio ontológico materialista la diferencia entre materialismo e idealismo queda así atrapada en el propio materialismo o si se prefiere en la propia materialidad el materialismo democriteano se postula de este modo como una preocupación por las propias inconsistencias de la materia por las fisuras que recorren el edificio simbólico aquello que percibimos como ideas no es más que distorsiones o no son más que distorsiones en la propia materialidad no es una negación sino una excesividad inherente para el materialismo risible de demócrito por tanto las cosas no son más que el resultado de un acontecimiento sin entidad ontológica que sólo retrospectivamente genera las superficies los volúmenes como efectos de una distorsión la risa que en francés coincide con la nada guión se unen definitivamente dialéctica de la mutación por una mala jugada del destino un rifirrafe con un científico loco no viene al caso el filósofo Mars Horkheimer le inserta en la cabeza de su amigo Theodore Adorno ambos acaban formando un sistema cerrado una construcción epistemológica perfecta el caso es que cuando le preguntan Horkheimer no deja de hacer la misma broma eso es de Adorno Horkheimer provocando el chiste e incluso en ocasiones innecesarias o con interlocutores ya informados no me notas algo raro cansino nivel dialéctica negativa vale ¿qué consecuencias ofrece este hallazgo democriteano para la filosofía y para la filosofía vista desde el humor? Lacan escribió el atolondradicho le tourdi como ejercicio para dar respuesta a esta pregunta pero sobre todo para formularse la pregunta misma su propuesta pasa por elaborar un discurso que trascienda el decir tonto de la metafísica y su irrelevante confianza en el principio aristotélico del tercio excluso que dice así la disyunción de una proposición y su opuesta siempre es verdadera o sea la proposición me llamo viernes o no me llamo viernes es necesariamente verdad ya que no hay una tercera opción posible para derogar esta sentencia la cuestión aquí es me atrevería a añadir que necesitamos un decir tonto que la filosofía requiere de una tontología mucho más consecuente de la que ya habíamos elaborado para hablar del propio ser la solución pasa por reescribir el principio rearticular una filosofía sobre aquello anterior a los orígenes que supere las premisas aristotélicas sobre el tercio excluso o sobre el principio de no contradicción que prohíbe expresiones del tipo algo es y no es bueno algo es y no es bello es y no es interesante etcétera para tal fin Lacan remite con su oscuridad característica al chiste lo cita así el chiste el joke de demócrito tal y como él lo llama el den constituye una mancha mínima una nada operante maniobra no exactamente opuesta al ser pero que cuanto menos se lo toma a guasa frente a la propuesta aristotélica de situar como origen de la reflexión metafísica el principio de no contradicción Lacan se burla y afirma que Aristóteles no tenía ni puta idea el verdadero origen nos dice Lacan es que no hay relación sexual en el origen está lo real no es un chiste es una frase muy citada de Lacan en el origen está lo real el den una inconsistencia del sentido que se retrotrae al logos y que lo obstaculiza o mejor dicho el logos ha de ser visto como una distorsión posterior al den cualquier maniobra del logos constituye un fantasma encadenado a los camuflajes y subterfugios de la metafísica por lo que esta operación humorística de sustituir el punto de origen por la inflexión democriteana ha de ser vista como el chiste primigenio una especie de articulación filosófica de la famosa broma y esto le interesará mucho a Heidegger esto van dos y se cae del medio quien está en el medio en el origen o aún antes es el den Hannah Arendt presenta La bananidad del mal Sartre tenía un ojo existencialista y otro humanista bien de este modo los avances y los retrocesos históricos del discurso filosófico se limitan a orbitar alrededor de esta ausencia de nada frente a la idea de Rydiana de llevar la filosofía a sus márgenes descubrimos en la operación de Lacan un potencial mucho más temerario que la deconstrucción y por ello mismo más necesario buscar su propio núcleo reprimido el límite interno que habita en la filosofía como una imposibilidad irreductible y la naturaleza humorística de esta brecha originaria hablando de deconstrucción empresa de construcciones Álvarez una empresa que se dedica a deconstruir casas todo empezó por un problema con la imprenta querían llamarse empresa de construcciones Álvarez pero un error tipográfico anuló el espacio entre las dos palabras centrales y los operarios con mucha resignación y profesionalidad decidieron que no podían defraudar a sus fans ni a Hacienda ni a Derrida de construir una casa no es nada fácil no basta con derrumbarla ni con arreglarla hay que tener cuidado para retirar los azulejos intactos separar el cemento con tranquilidad recoger las vigas ir borrando los planos la gente de los barrios ricos ya ha empezado a solicitar sus servicios en la capital se está poniendo de moda de construir casas en la moraleja vale pues todo esto que decimos no lo olvidemos no deja de ser un chiste toda la filosofía no es más que un chiste y no podemos escapar de la dimensión irrisoria de la partícula democriteana entre las grietas del corpus filosófico resuenan los retortijones del den se escapa torpemente el no todo el humor agujerea ahora si podemos ver las muestras de comicidad con las que iniciaba la introducción como retornos o fugas desde el episodio de Tales de Mileto y la muchacha de Tracia hasta las últimas excentricidades de Sisek el humor siempre retorna a la filosofía como un agujero una nada en el corazón mismo de su discurso que ha sido recluida y que vuelve reiteradamente filosofoá una filosofía basada únicamente en interjecciones en onomatopeyas todas ellas bestiales ozulo que ha dicho vaya jue que ocurrencia puf los nombres propios de los filósofos de esta corriente son onomatopeyicos como Tom o Pam la cosa marcha bien la prensa parece entusiasmada por esta nueva línea de pensamiento cuando la ley te deja cao se puede decir tanto con tan poco el filósofo surcoreano de un chulhan se siente cómodo con ella por fin le tomarán en serio como pensador su éxito el éxito de la filosofía es tan arrollador que al final se arma una filosofía gorda muy compleja el sistema filosófico más vasto creado por la humanidad una filosofía fuá Lacan se enfrenta a la metafísica tradicional y contra esta metafísica todo el decir lacaniano se va a alzar como su enemigo si el orden simbólico se reordena alrededor del significante falo que opera en la diferencia sexual el den se manifiesta como un pene flácido un protopene que marca la escisión originaria y que se retrotrae al antagonismo sexual o que lo encarna en sus contradicciones esta es la línea que trabaja el psicoanalista en su texto en el antolondradicho frente a las elucubraciones aristotélicas sobre la contradicción Lacan antepone el tema el lema no hay relación sexual como operador primigenio de la metafísica o de una nueva metafísica una tontología como prefiero denominarla la metafísica parmenidia y su decantación en las propuestas de análisis lógico que ofrece Aristóteles parten de una condición fundamental para sostentar el discurso existe un uno primigenio de cuyo resultado obtenemos la distinción entre el ser y la nada el atributo positivo y su negación frente a esto descubrimos un exceso democriteano anterior posteriormente normalizado en un uno aparentemente contenido que no logra desembarazarse del todo de la accesibilidad cómica que lo atraviesa una de las excentricidades de Sisek nos permite dilucidar en qué consiste la concepción lacaniana de la diferencia sexual y por qué hemos de situarla en la trascienda del discurso filosófico si queremos dejar atrás sus limitaciones el chiste es como sigue un joven estudiante tiene que escribir una redacción académica cuyo contenido dado de antemano por el maestro debe responder al lema madre no hay más que una tras meditar un poco decide contar un episodio autobiográfico en el que pudo poner en práctica esta frase un día volví a casa antes de lo esperado porque el profesor estaba enfermo busqué a mi madre y la encontré desnuda en la cama con un hombre que no era mi padre mi madre me preguntó furiosa que miras ahí plantado como un idiota por qué no vas enseguida a la nevera y nos traes dos cervezas frías me fui corriendo a la cocina abrí la nevera miré y grité en dirección al dormitorio madre no hay más que una esto es lo que hay sorpresa sorpresa dentro del mundo del deporte Messi es entrevistado al terminar un partido de fútbol por lo visto su equipo ha perdido estrepitosamente cuando el típico reportero Brasas le pregunta por su opinión sobre el encuentro Messi solo alcanza a decir esto es lo que hay varias facultades de filosofía están atentas a sus declaraciones los departamentos de ontología se lo rifan parece que el tipo ha dado con la clave para confeccionar un marco de reflexión lógica que establezca las condiciones de veredicción de la realidad o no sé qué pollas metafísicas en vinagre esto es lo que hay el caso es que el futbolista acaba como profesor asociado en el área de ontología vaya pelotazo macho volvamos al chiste de Sisek sobre madre no hay más que una cerveza en el caso del chiste la lectura del filósofo esloveno nos hace entrega del núcleo de la problemática que enfrenta al team demócrito Lacan versus al team parménides Aristóteles las dos cervezas pueden ser leídas como la representación de la diada fundamental hombre-mujer esto es una posición positiva encarnada tradicionalmente por el hombre frente a su correlato negativo en oposición la mujer una cerveza para él y otra para ella la respuesta del hijo por el contrario se estructura a la manera de una auténtica réplica lacaniana no hay más que uno la posición originaria es el uno incompleto y las opciones masculina o femenina remiten únicamente a dos versiones del intento por reparar este fracaso no hay relación sexual no representa aquí en el chiste del ejemplo que el niño se ha topado con su madre y su amante en calidad de tercer elemento que irrumpe en la escena para deconstruir derridianamente el binomio formado sino que el binomio siempre estaba limitado a un uno incompleto il y a del un dice Lacan hay algo del uno otro ejemplo para ilustrar este asunto lo encontramos en la película date movie de 2006 una pareja de novios pasea radiante en mitad de la noche en un arrebato de felicidad él le pregunta a ella ¿sabes lo que me gustaría hacer ahora? la joven sin vacilar responde ya lo sé patear mendigos y el chico afirma sonriente y en la siguiente escena vemos como la feliz pareja culmina o sublima la imposibilidad del encuentro sexual a través de una cómica e inesperada paliza aún sin techo lo masculino no es el opuesto exacto a lo femenino ni viceversa sino un complemento que señala la imposibilidad de la totalidad tanto lo masculino como lo femenino actúan como posiciones para simular que este uno existe aunque no está dado plenamente del mismo modo que en la tontología democriteana tanto el ser como el vacío actúan como máscaras para evitar el encuentro traumático risible con esta partícula última con el den elemento no dialectalizable no dialectalizable por cuanto que no constituye el resultado de una negación sino el resto original que anuncia su insuficiencia George Lukács presenta la guerra de clases confunden al semiólogo húngaro George Lukács con el prometedor director de cine George Lukács por un error de papeleo acaban invitando al pensador a la Comic Con de San Diego para que dé una conferencia sobre Star Wars delante de una panda de frikis disfrazados de Yoda Darth Vader y Han Solo Lukács suelta su rollo sobre la lucha de clases y los aparatos de represión estatal el encuentro es todo un éxito y muchos de los frikis empiezan a escribir en sus blogs interpretaciones conspiranoicas que si su saga preferida es una metáfora de la lucha del proletariado que si hay una fuerte iconografía marxista escondida en el metraje etc. alentado por multitudes de fans y con el respaldo de la Disney George Lukács rueda una segunda trilogía en donde los códigos revolucionarios de la saga se vuelven totalmente explícitos su obra Glass Wars acaba siendo número uno en taquilla y aquí viene el golpe de efecto Lukács se hace rico y mata al George Lucas original usurpa su identidad y gracias al imperio que ha levantado en torno a su gran obra cinematográfica y a los beneficios generados por el marketing consigue implantar una distorpía marxista su partido Lukács Film acaba gobernando al mundo con mano de hierro como la de Luke Skywalker dibujar espadas láser es el dibujar pollas de los frikis Lacan hablaba de ontology juego de palabras entre vergüenza jonte y ontología detrás del juego positivo parmenidio se sitúa la imposibilidad del pliegue la pura ruptura primigenia cuando el típico profesor de filosofía viene con la socorrida pregunta de manual esta mesa existe o cosas así nuestra respuesta debe ser contundente lo que está haciendo es hablar con el decir tonto de la metafísica un juego atolondrado del decir que se erige sobre un código secreto el código del ser se trata por tanto de un juego de lenguaje que hemos de contraponer al den democriteano una vez que salimos de esta nomenclatura tautológica nos encontramos con una imposibilidad inherente al propio decir una insustancialidad inserta en lo dicho la inconsistencia de la metafísica o su incontinencia el ser se va por la pata abajo el ser y el vacío no son sino las máscaras para escapar de un elemento primordial precedente situado entre la realidad y el terror la ontología constituye en consecuencia una salida fácil para escapar a dicho vacío el último giro del chiste sisequiano sería que la cerveza ya estuviera calucada o que el frigorífico estuviera estropeado y el calor le hubiera conferido a la bebida un intenso sabor a pis el rasgo unario freudiano transmutado en rasgo urinario lo que destruiría la fantasía del uno como tal y nos entregaría a una carencia primigenia algo de uno que le precede y que sería como no podía ser de otra manera un resto risible el den la lección última que hemos de aprender de la propuesta lacaniana no es que su famoso alegato de pie a un chiste rebuscado sino que en sí misma la estructura de no hay relación sexual constituye el chiste original una recreación de esto va dos y se cae el del medio trasladado al ámbito de la metafísica democriteana ¿cómo conocía a Wittgenstein? un guión atento Netflix un guión para una sitcom sobre la vida de Wittgenstein la idea es muy sencilla el primer Wittgenstein el del tractatus la lógica proposicional y los arranques de furia descontrolada tiene que compartir piso con el segundo Wittgenstein el de la teoría de juegos los chistes los parecidos de familia se produce una serie de enredos súper divertidos con apariciones estelares de Russell y tramas un poco rebuscadas para que el choque de personalidades resulte aún más cachondo en el episodio piloto Wittgenstein I se ha liado sin saberlo con la pareja de Wittgenstein II y pasa por una serie de peripecias muy locas para que su compañero de piso no lo sepa durante toda la primera temporada hay cierta competitividad hilarante entre ellos hasta que al final se descubre que todo este tiempo habían estado flinterando con dos hermanas gemelas se baraja el nombre de las hermanas Olsen para interpretarlas y para el papel de los dos Wittgenstein está apalabrado que salga William Dafoe aunque está un poco crecidito vaya trabajazo tienen por delante los de caracterización volvemos a Wittgenstein Wittgenstein pecaba de ingenuo al pronosticar que podría escribirse un libro de filosofía ensartando un chiste tras otro el verdadero reto consistiría en hacer un ensayo entero basado en un único chiste o bien mirado la propia filosofía no sería otra cosa como hemos defendido aquí que un chiste prolongado y a menudo tedioso que llevamos contando desde hace milenios esta conferencia por tanto no es sino el intento por sacar a la luz que la filosofía era un chiste y que por ello mismo debe ser contada correctamente si queremos hacer la gracia que esperamos llegamos entonces a la resolución final de nuestro chiste aquel con el que iniciábamos esta charla habíamos dejado a Heráclito Parménides y Demócrito sentados cada uno en una letrina defecando tras cerrarse el terón se nos pregunta de qué marco ontológico hablamos para responder a esta pregunta es necesario escudriñar las heces de cada uno de ellos en el caso de Heráclito encontramos todo manchado por una incontinente diarrea en donde los límites de la propia mierda son indistinguibles se trata sin lugar a dudas de un marco ontológico ligado al devenir al fluir cambiante de las multiplicidades Parménides por su parte caga duro defeca un mojón firme y compacto lo que nos da buena cuenta de sus tesis sobre el ser y la nada por último cuando nos acercamos a la letrina de Demócrito descubrimos que no hay restos de heces en su interior en ese momento un fétido olor nos asalta el filósofo de Abdera se ha tirado un silencioso pero no seabundo pedo su propuesta filosófica sin lugar a dudas es este aromático menos que nada que atraviesa furtivamente la historia del pensamiento occidental el den constituye pues un pedo clandestino que se ha colado en la filosofía un resto visible cuyos efectos están aún necesariamente por descubrirse final regreso al planeta de las nómadas de las mónadas año 2627 los simios dominan definitivamente la tierra y los profesimios de ética utilizan el chiste de Leibniz sobre las mónadas como justificación moral para imponerse sobre los pocos grupos de humanos supervivientes un tipo dijo una tontería sobre los monos y las mónadas en una conferencia absurda en Cuenca por su culpa toda esta gente del futuro estará condenada a la extinción valdrá menos que una caca de mono disecada el chiste era malo es verdad pero eso no justifica un genocidio o quizás sí muchas gracias ¿Preguntas? No es una pregunta es una pregunta pero creo que tiene que ver un grupo que se ocupa de Cuenca que te den no lo he metido pero lo tengo en unos apuntes que te den es la filosofía de Demócrito que te den materialismo ontología que te den gracias bueno gracias me entienden me entienden el silencio como desinteresco todo lo que sabe por aquí hay esa mano bueno voy a ir al hueco ahorita bueno vaya por delante que son un provocativo la charla y el humor me encanta aplaudo que van a ser veces y para nada que se me ha dado bueno yo soy natural dialéctico y estoy economizando y es que en el fondo lo que tú nos has propuesto pues es algo que en la sabiduría popular pues está ya descubierto desde hace mucho tiempo luego se ríen de los filósofos porque cuando son ridículos es muchísimo intencionado de hecho es el estereotipo del tipo que dice algo y que otro tonterías casi todos los científicos matemáticos y gente seria cuando habla de la mente pues cuando quiere poner un prototipo un estereotipo de alguien que es ridículo dicen los filósofos dicen esto lo diría un filósofo pero es verdad que ellos hacen una cosa que es una parte lo sensato cuando alguien se encuentra en un ridículo que es que se ríen y se ríen claro si no tiene interés si no tiene importancia es ridículo me voy a hacer otra esposa por el pequeño y claro tú si te paras tú nos quieres explicar el chiste ya sabes que explicar el chiste suele quitar de gracia y además me dio la impresión de que también quieres de alguna manera que te tomemos en serio porque decías bueno hay que tomar en serio la teoría de la cama para poder entender esto y nos has ayudado a estar teniendo nociones teóricas y acabaste haciendo una metafísica ahí tremenda y todo esto entonces mi pregunta que es un poquito capaceta no lo voy a negar pero bueno tómatelo bien porque de acuerdo en realidad me encanta de esta manera este tipo de discursos es hombre quizás tú no lo deberíamos hacer de la religiosidad ¿no? eres como el pitufo digamos empalados diciendo esto no vale no lo quiero hacer pero sin embargo lo estamos haciendo aquí no hay un poco ya no quiero hablar de una contradicción lógica discémica y todo eso ya sé que estarás hasta las narices de que se la hagan así a los modernos expresándonos directamente a los teos que es un matómic pero un dacán o un de lés un batall y bueno tú también venga vamos a ponerlo así también pero claro es muy serio decir que esto es un chiste bueno vale decir que es un chiste y ya está pues lo tenemos que estar donde levantar sí creo que en tu muchas gracias en tu intervención está un poco mi réplica has iniciado diciendo todas las concepciones o todos los usos del chiste en el aula vienen a ser para contraponer el juego entre lo bajo y lo elevado y mi propuesta al hilo conductor que yo trato de llevar es no, no en lo elevado está el propio chiste tenemos que ver el chiste en la filosofía o incluso más que como su contradicción como su compañero sí que es verdad que a efectos pragmáticos yo he jugado en mi intervención con explicación chistes con ritmo con una especie de ritmicidad y he tenido que y he tenido que saber cuando sacaba del chiste y cuando tenía que volver a meter y por eso mis intervenciones de esto en serio hay que tomar esto en serio tienen que ver más con llamadas de atención para jugar con el propio ritmo que quería dar a la ponencia no creo que haya que tomarse en serio demasiadas cosas ni siquiera lo que he dicho de hecho si sé que es uno de mis maestros porque me parece que él clava muy bien la posibilidad de combinar lo risible con lo metafísico sin que haya una distorsión o sin que haya una discrepancia que surja de manera natural y yo he querido también jugar con esa idea solamente intentando modular los tiempos para planificar mi ponencia con ese juego entre la metafísica dura y la predisposición a la coñita fina al chiste tonto gracias no sé si responde es que no hay nada más no hay nada más cómico que ser serio ¿no? a mí eso me parece una impostura brutal que creo que un poco lo que has querido reflejar entre otras cosas es justamente eso ¿no? que somos tuyidos ¿no? como bien decías en tu artículo es decir que tenemos una parte ahí vulnerable un resto tenemos una parte excrementaticia que muchas veces a través de la ficción pues intentamos ocultar el concepto de sustancia está lleno de mierda realmente es verdad dentro de la historia de la filosofía nos hemos tomado muy en serio ciertas posturas metafísicas que son una gran broma entonces yo creo que una de las lecciones de Lacan y una de las lecciones del psicoanálisis es justamente a Lacan lo que es ese academicismo metafísico tradicional en el último término lo que radica es una ficción que me estás contando en donde hay un resto que no se puede llegar a asimilar por ese orden simbólico efectivamente y que eso es lo que eres yo lo veo así Sí, yo has estado atento a mi porque no es que te dé la razón es que te apruebo el examen con esa explicación gracias Nacho ¿alguna intervención? No, por ahondar un poco en lo que dice Nacho estaba acordando todo el rato que casi ella creo que se confía en la palabra metáfora ¿no? todo como una metáfora una metáfora totalmente intencionada que seguramente tiene algún interés que a lo largo de los autores y los contextos tendría un significado diferente y que desde luego hoy ya no se traga nadie y hablando de la metáfora creo que los chistes son pura metáfora ¿no? y en cada expresión que queremos que sea jocosa hay siempre dobles intenciones triples o lo que sea y me parece que has jugado muy bien con esas dobleces gracias cuando ahora mismo con lo de las monadas y que lo estoy viendo ahí pero he hecho fotos a muchos otros que eran muy buenos jugando con los nombres y como pues cada palabra en filosofía ostras la de vueltas que le damos y en fin si es sustantivo si es verbo si es afectivo o algo te agradezco que lo hayas hecho porque ya estamos prácticamente acabando falta un poco de estas jornadas y este toque sobre la filosofía lo estábamos echando de menos porque antes de que tú empezaras unos cuartos ahí fuera tomando el café decíamos falta esto ¿no? reírnos de la propia filosofía haciendo filosofía y tal así que joder gracias muchas gracias ayer colgaba en las redes o hace dos días colgaba el más tonto de todos estos porque es el que más gracia me hace el de la bananidad del mal y la banana con su simbolito nazi a mí no sé tengo predilección por los por los chistes muy tontos y además tengo el ser ritus serio que comentaba Nacho no lo hago no lo hago impostado es que soy serio y no me sale ser cómico sino ser totalmente serio y creo que eso ha jugado también en mi favor para generar los contrastes ¿sí? No lo que pensaba y quería preguntarte y agradecerle tu oposición era bueno una vez que hemos llevado a cabo esta saludable digamos este saludable desmontaje de la pretensión hipertrófica ¿no? la ambulosa de la teoría y de la praxis ¿no? de la filosofía entendía como biología y de la práctica ético-política entendía en sentido tradicional ¿qué nos queda? ¿de qué manera seguir haciendo teoría y de qué manera actuar ético-políticamente de modo de enfrentar el capitalismo por ejemplo? Bueno con una taza de un ornitorrinco quizá no sea una buena opción de enfrentar el capitalismo yo creo que la respuesta te la pueden dar Foucault o Sisek sus propuestas tienen como punto de partida fijaos en Foucault Foucault no es un autor que hable mucho de la risa pero su gran libro uno de sus mayores inventos ingenios es las palabras de las cosas y empieza hablando de la risa la risa de las clasificaciones creo que muchos autores tienen la risa detrás yo solo me he limitado humildemente a señalarla y a poner las piezas de cómo a justificar esa inclusión de la risa en la filosofía pero la filosofía sigue yo no estoy inventando nada nuevo pero estoy viendo cómo agazapado en una esquinita estaba el humor y que no nos hemos dado cuenta la filosofía va a seguir por donde tenga que seguir los autores vamos a seguir leyendo a Foucault Sisek tiene toda una obra también que va por muchos derroteros pero Sisek es más consciente quizá de que la coña está detrás de su programa filosófico Lacan lo estaba pero es tan retorcido que a veces no pillas el chiste tiene un acting un poco complicado en términos cómicos pero sí que está ahí el chiste y sí que la filosofía puede seguir avanzando y puede seguir por los derroteros quizá solamente tomando conciencia de esto y jugando a lo mejor con ese pasajero incómodo siendo más consciente de su relevancia de la relevancia de la risa de la falta de la inconsistencia que es lo que propone Lacan y muy pocos autores han llegado a llevar adelante si no hay no hay más preguntas pues habrá la pausa justo la última pausa ya antes de la última que se conozca muchas gracias muchas gracias a vosotros gracias 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 aplausos aplausos gracias gracias